Dios es más que bueno, ¿verdad? Cristo vive, aleluya Así que mi casa y yo serviremos a Jehová, hermanos No sé usted, pero mi casa y yo serviremos a Jehová Aleluya Quiero invitarles en esta noche, hermanos, vamos a la palabra del Señor Vamos a leer la Escritura Ahí en Jeremías, capítulo 48 Libro del profeta Jeremías, capítulo 48 Vamos a leer, vamos a considerar el verso 11 y el verso 12 Jeremías, capítulo 48 Versículo 11 y versículo 12 Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jeremías 48 Quieto estuvo Moab desde su juventud Y sobre su sedimento ha estado reposado Y no fue vaciado de vasija en vasija Ni nunca estuvo en cautiverio Por tanto, quedó su sabor en él Y su olor no se ha cambiado Versículo 12 Por eso vienen días Mantengan la Biblia abierta ahí por favor Vamos a orar en esta noche Padre, es en el nombre de Jesús que en esta noche hemos adorado tu nombre, hemos buscado tu rostro Ahora Señor buscamos tu palabra que venga a transformarnos, que venga a vivificar nuestro espíritu Que venga a alimentarnos, a nutrirnos Señor en este momento tomo este tiempo, este púlpito Señor con temor y temblor Tomo este lugar sagrado con mucha responsabilidad Y yo te pido que me uses, que pongas de nuevo en mí Para predicar Señor esta palabra con fluidez, con poder, con autoridad En el nombre precioso de Jesús Gracias porque sabemos que los cielos están abiertos sobre esta casa Señor En el nombre precioso de Jesús Amén y Amén Siéntese por favor hermano Una vez más agradezco al Señor esta oportunidad hermanos Que bendición el poder estar aquí En la iglesia profética Espíritu de Dios Y bueno pues en esta noche agradezco también a la pastora Orbelina Esta oportunidad de la bendiga sierva Que gozo, que gusto verle Y un gozo y un gusto saludarles a cada uno de ustedes esta noche En el nombre de Jesús Saludamos a los hermanos que están viendo el Facebook Live ¿Verdad? Si verdad, si es el Facebook Live Ah en el Youtube Live Bueno a los que están viendo el Youtube Live Que no quisieron venir a lo mejor por la flu Otros por la flujera ¿Verdad? No levantarse ¿Verdad? Pero Dios los bendiga de todos modos Allá también allá está en la cámara 4 También saludo también allá Dios los bendiga también en esta noche ¿Verdad? Y bueno pues en esta hora hermanos Les comento que estas canciones que entoné ¿Cuántos se gozaron con estas alabanzas hermanos? Mire estas alabanzas forman parte de este nuevo disco El primer canto que entoné el de Tú eres fiel Viene incluido en este material El canto de Llenaste mi soledad también Y el canto Tú lo eres todo Este último que cantaba con mi hija También viene incluido en este material Son 10 canciones de hecho que vienen en este nuevo disco Y que usted al finalizar esta reunión Puede adquirir por una donación de 10 dólares Así que usted lo puede llevar esta noche Por una donación de 10 dólares Ya sea en cash o cheques o fondos Entonces lo puede llevar esta noche Y entrego también a otros otros anteriores Que usted también puede adquirir Por una donación de 10 dólares respectivamente Así que ahí lo vamos a tener a su disposición Y si hay alguien aquí hermano Que quiere llevarse el nuevo disco Y no venía preparado No trae dinero Pues ahí se acerca conmigo hermano Me dice con toda confianza Que no trae dinero verdad Yo con toda confianza Que no consigan Que me haya prestado ahí Entre los hermanos Verdad Ahí con toda confianza Amén hermanos Si hay que tener confianza Jeremías capítulo 48 Versículo 11 dice Quieto estuvo Moab Desde su juventud Y sobre su sedimento Ha estado reposado Y no fue vaciado De vasija en vasija Ni nunca estuvo en cautiverio Por tanto Quedó su sabor en él Y su olor No se ha cambiado Aquí en este versículo Se nos menciona La vida de los Moabitas La vida de Moab hermanos Los Moabitas Según Génesis capítulo 19 Versos 36 y 37 Los Moabitas hermanos Estaban emparentados Con un hombre llamado Lot Y también tenían parentesco Con otro hombre tremendo Llamado Abraham Pero a pesar de que los Moabitas Tenían familiaridad Parentesco Tanto con Lot Como con Abraham El origen de Moab Hermanos Había sido pecaminoso El origen de Moab Había sido En la carnalidad Y en este versículo Leemos hermanos Que Dios mismo Está hablando Y el Señor Se está refiriendo A la vida De Moab Y me parece Muy interesante Cómo es que el Señor Dice Quieto Estuvo Moab Desde su juventud O sea Quizá ya habían pasado Mucho tiempo Muchos años Y el Señor Mis amados hermanos Escuche esto Dios Dentro de su eternidad Toma Una parte de su tiempo Para estar observando Al ser humano Para estar observando A los hombres Y sabe Dios Estaba observando Cómo había sido El comportamiento Cómo había sido La forma de ser De Moab Desde su juventud Y el Señor Notó El Señor Observó Que había estado Quieto Moab Desde su juventud Dice Y sobre su sedimento Ha estado Reposado Y no fue vaciado De vasija En vasija Ni nunca Estuvo En cautiverio Por tanto Dice el Señor Quedó su sabor En él Y su olor No se ha cambiado O sea Dios hermano Nos está describiendo La actitud La forma De ser de Moab Lo está comparando O nos está ejemplificando El Señor A través Hermano Del proceso Que se le da La uva Para convertirlo Posteriormente En vino Porque nuestro Dios Es un Dios Que siempre Hermano Se da a entender Hacia el ser humano Dios es el Dios De las parábolas De las historias De la revelación Y en este momento Aquí en este versículo Vemos que el Señor Está mencionándonos El proceso Que se le da A la uva Usted sabe En el tiempo antiguo Se cortaban Los racimos De uva Y se depositaban En un sitio Que se le conoce Como el lagar Ahí en ese lagar Hermanos Un hombre subía Y entonces Aplastaba Molía Desbarataba Aquellas uvas Y todo aquel jugo Hermano Al reventar la uva Todo aquel jugo Iba a dar A un recipiente Iba a dar A una vasija Y obviamente Con aquel jugo Hermanos Se iba colando El sedimento Se iba colando La basura Que esa basura Se conformaba De tierra Se conformaba De ramas Se conformaba De ocas Del racimo De la uva Y todo aquello Iba formando Un sedimento Y en la antigüedad Hermanos No existían Sistemas De filtración En la antigüedad No había filtros Entonces Que se tenía que hacer Como se podía Limpiar aquel jugo Porque aquel jugo Hermano Estaba mezclado Entre el jugo Y entre la basura Entre el jugo Y el sedimento Entonces Que se tenía que hacer Si no había filtros En aquel entonces Lo que se tenía que hacer Es que una vez Que aquel jugo Que estaba En aquella vasija Hermano Tenía que tener Un tiempo De reposo Un tiempo De quietud Y un hombre Estaba observando A que todo Aquel sedimento Se iba Hacia el fondo De aquella Vasija Y una vez Que está en el fondo De la vasija El decantador Toma con mucho cuidado Aquella vasija Y la empieza A derramar Sobre una Segunda vasija Lo hace con cuidado Para que El jugo Empiece a pasar Lo más limpio posible Sobre la segunda Vasija Y que quede Hermano Una menor cantidad De hermano De sedimento Que se pase En la segunda Vasija No tanto Como en la primera Sino que En la segunda Vasija El jugo Este más limpio Y entonces Se tenía que esperar Otro tiempo De reposo Para que aquel Jugo Que había caído Sobre la segunda Vasija Todo aquel Sedimento Que se infiltró Que se coló Se fuese Hacia el fondo De la vasija Y nuevamente Se hace El mismo Procedimiento Se vuelve A tomar La segunda Vasija Con mucho Cuidado Y se empieza A derramar Se empieza A vertir Sobre una Tercer Vasija Y una Cuarta Y una Quinta Vasija Con la Intención De que aquel Jugo Vaya siendo Limpiado Y todo aquel Sedimento Vaya quedando En las Vasijas De atrás Y una Vez Que el Jugo Está Limpio Entonces Ya está Listo Para ser Utilizado Menos No Y es Lo que el Señor Está Mencionándonos Aquí en el Versículo 11 Para ejemplificarnos A través De esta Parábola Para decirnos Cómo era El comportamiento De Moab Que había Estado Quieto Desde su Juventud Y sobre Su sedimento Ha Estado Reposado Dice Y no Fue Vaciado De vasija En vasija Ni nunca Estuvo En cautiverio O sea Moab Hermanos Nunca Experimentó Un cambio Siempre fue La misma Persona Y quizás Ante los ojos De los hombres Esto pudiera Ser una Tremenda Bendición Porque Moab Hermano No supo De dificultades Moab No pasó Por pruebas Moab No pasó Por tribulaciones Moab Hermanos No supo Lo que era Derramar Lágrimas Moab Jamás Hermano Sufrió Batalló En la vida Ni siquiera Hubo Algo Que Fuese Como una Piedra Para él Que lo hiciera Tropezar O le detuviera Su camino No había Nada Hermano En su vida Que lo hiciese Sufrir Padecer O esperar Y ante los ojos De los hombres Eso pudiera Ser una Tremenda Bendición Pero ante los ojos De Dios Esto es Diferente Dios Está Reprochando Dios Está Reclamando Que como Es posible Que han Pasado Los años Y que Moab Ha estado Quieto Ha sido La misma Persona Con el mismo Comportamiento De su juventud Dice Y no fue Baseo De vasija En vasija Ni nunca Estuvo En cautiverio Por tanto Por tanto Dice el Señor Con una voz De reproche Por tanto Quedó Su sabor En él Y su olor No se ha cambiado Que tremendo ¿Verdad? O sea Dios Hermano Estaba interesado En que Moab Cambiase Pero ni su sabor Ni su olor Cambió Jamás Y en la vida Cristiana Hermanos A veces Encuentro Personas Que viven Como Moab Pasan los años Pasan las épocas Pasan los ciclos De tiempo Y siguen siendo Las mismas personas Mire yo tengo Casi 23 años Caminando con Cristo Y a veces Me he encontrado Personas Que cuando yo Me convertí Al Señor Hermanos Llegaron Con un Con hábitos De descuido Eran personas Descuidadas Y han pasado Los años Y siguen siendo Descuidados Cuando llegaron A Cristo Hermanos Llegaron Esas personas Con una tremenda Ignorancia De la Biblia Y han pasado Los años Y no salen Del Juan 316 Ni del Génesis 1-1 Oye ¿No se han aprendido Otro versículo Desde ese entonces? Oye Que tremendo Es eso ¿Verdad? Y luego Los pasan A leer un versículo Y pasan con Biblia Porque no se aprenden Un versículo Bíblico Ah Pero los programas De la doctora Apolo Si se lo saben Hasta de memoria Me lo dicen Pero un versículo No Quieto Han estado Como Moab Desde su juventud Y lo que el Señor Desea es que Cambiemos Nuestro Dios No cambia Pero Él quiere ver Cambios en nosotros Y el Señor Dice en el versículo 12 Por eso Vienen días Ha dicho Jehová En que yo le enviaré Trasvasadores Que le trasvasarán Y vaciarán Sus vasijas Y romperán Sus odres O sea Dios hermano Está promoviendo Está diciéndonos Que Él está tan interesado Que Él va a enviar Trasvasadores Que trasvasarán A Moab Y que romperán Sus vasijas Vaciarán Sus odres Hermanos Con la intención De que la vida De Moab Tenga cambios positivos Y Dios quiere Hacer eso mismo Dentro de su iglesia Quiere trasvasar Tu vida Quiere llevarte De una vasija A otra De una experiencia A otra De un suceso A otro ¿Para qué? Para que tu vida Cambie Para que nuestro sabor Cambie Para que ese aroma A pecado Empiece a adquirir La fragancia De Cristo Para que ese sabor A inmundicia Empiece a tener El matiz Del Señor Y en la Biblia Hermanos En la Biblia Encontramos Referencias Ejemplos Vidas Cambiadas Vidas Trasvasadas Por ejemplo Pudiésemos Hablar esta noche De Jacob Un hombre Hermanos Que cuando inició Su vida Pues la inició De una forma Equivocada De una forma Torcida Porque Jacob Hermanos Es más Hasta con el puro Nombre Nos damos cuenta Cómo era Él Jacob Significa usurpador Desde ahí Nos damos cuenta Cómo era La personalidad De Jacob Jacob Hermanos Era un muchacho Que siempre Estaba Con la codicia En su corazón Jacob Hermanos Siempre se destacó Por tener Astucia Por querer Siempre Estar Buscando La manera De Buscar Su beneficio Personal A costa De estar Fraudeando A los demás Y así Lo vemos Desde que Nació Ahí en Génesis Capítulo 25 Verso 26 Nos dice La Biblia Que cuando Estaba Por nacer Jacob Jacob Estaba Con su Hermano Esaú En el vientre De su madre Y cuando La partera Estaba haciendo La labor De parto Estaban por Sacarlo Hermano A su hermano Esaú Dice la Biblia Que Jacob Le agarró Del calcañar A su hermano O sea Lo agarró Del talón Lo estaban Sacando Ya Y lo metió Para adentro Porque él Quería salir Primero Desde ahí Nos damos Cuenta De que era Vivillo Desde chiquillo Desde ahí Nos damos Cuenta El nivel De codicia Que tenía Este muchacho Quería Ser El primero Y luego Lo vamos Viendo Hermano A través De su vida Como Jacob Hermanos No tuvo Corazón Y engañó A su propio Padre Isaac Engañó A su hermano Esaú En cierta ocasión Que venía Del monte Hermano De apacentar Ovejas Y venía Bien cansado Y bien hambriento Y sabe que Como había sido El primer Hijo El primer Nacido Y sobre él Recaía Una bendición Que se le Conoce en la Biblia Como la bendición De la primogenitura Jacob Quería la bendición De su hermano Esaú Y le cambia Hermano La bendición Por un plato De lentejas ¿Cuánto puede Valer un plato De lentejas Aquí en San Pablo Hermano ¿Cuánto Valer un plato Fíjese La tremenda Bendición Por diez Dólar Ucho Que tremendo Pero así Era él Jacob Siempre estaba Buscando La manera De defraudar De engañar De codiciar De vivir Con astucia Jacob Tenía la doctrina Que dice El que no Transa No avanza Aleluya Siempre Estaba Buscando La tranza Siempre Estaba Buscando El engaño Engañó A su papá Engañó A su hermano Engañó A su mamá Engañó A su tío Labán Pero sabe Que hermano Un día Dios Se determinó En cambiar A Jacob Porque Dios Quería bendecir A Jacob Pero Dios Quería que Jacob Fuese una persona De bendición A los demás Pero a Dios No le podía Servir un hombre Corrupto Un hombre Tranza Un hombre Lacra Un hombre Hermano Que siempre Estaba buscando Engañar A los demás Dios no podía Bendecir a alguien Así Dios tenía que Trasbasarlo Dios tenía que Transformarlo Dios tenía que Llevarlo de un lugar A otro hermano Dios tenía que Quebrarlo Y quebrantarlo Y Dios tenía que Derribarlo Y así la Biblia Nos presenta En la vida De Jacob Hermanos Que vinieron Sucesos Vinieron momentos Que empezaron A derribar Aquel duro carácter En la vida De Jacob Aquel orgullo Aquella vanagloria Aquella astucia Aquella codicia Empezó a desmoronarse Empezó a desbaratarse Con cada situación Que Dios enviaba Dios lo quebrantaba Y Dios lo derribaba Y Dios lo derribaba Hasta que hermano Dios empieza A trabajar En el corazón De Jacob De tal modo Que ya no se llamará Jacob Sino se llamará Israel Hasta el nombre Dios le cambió Porque ese nombre Hermano No iba a corresponder Con lo que Dios Quería hacer Con él A veces Nosotros Podemos ver Ahí al escultor Hermanos Como Empieza a golpear A una piedra Y a lo mejor Nos preguntamos ¿Por qué ese escultor Es tan cruel Con la piedra? ¿Por qué ese escultor Por un lado Le pega Con un pequeño Martillo Y por otro lado Agarra un cincel Muy grande Y un marro gigante Y le empieza A dar de golpes? Tienes que entender Hermano Que el escultor No le tiene coraje A la piedra Sino que el escultor Está trabajando En ella Para darle figura Darle forma Darle valor Darle propósito Pero ¿Sabes qué hermano? Se necesitan de golpes Y a veces En ese tipo de cosas Dentro de la vida cristiana Como que no nos gusta Escuchar esas cosas Que Dios quiere Derribar tu carácter Que Dios quiere Derribar tu orgullo Que Dios quiere Tratar con tu vida Que Dios quiere Tratar hermano Porque Dios Quiere bendecirte Pero también Quiere hacerte una persona De bendición Y el Señor No puede hermano Obrar en alguien Que está buscando Siempre La trampa El engaño La mentira El pecado Promoviendo la corrupción Y sabes hermano Cuando nos da La Biblia Referencia de Jacob El Jacob Quebrantado El Jacob Derribado Nos presenta ahora La Biblia A un hombre Humilde Oye hermano Porque los golpes De la vida Te tienen que Volver humilde Jacob Hermano En algún momento De su vida Empezó a reconocer De que Dios Era más grande Que él Hay hombres Que se creen Invencibles Hay hombres Que se creen Eternos Pero Dios Tiene que tratar Con ellos El escultor divino El artesano divino El artesano Del universo Tiene que tratar Con esa clase De personas Que no quieren cambiar Como Moab Que no quieren Dar su brazo A torcer Dios se vale De sus trasvases Dios se vale De sus formas Y de sus maneras Para obrar En nuestro corazón Porque Dios Ha decidido Bendecirte Dios decide Hacerte una persona Bendecida Pero Dios Hermano Vuelvo a enfatizar Y vuelvo a recalcar Dios no puede usar A una persona Con un corazón Con unas motivaciones Incorrectas Finalmente Encontramos A Jacob Hermanos En Egipto Un hombre Con un tremendo Testimonio De humildad Un hombre Caballeroso Un hombre Señorial De tal manera Que un día Faraón Hermano Busca a Jacob Para que Jacob Le bendiga Fíjese Que transición Tan grande Que cambio Tan drástico De ser Un muchacho Tramposo Un muchacho Mentiroso Y usurpador Siendo un hombre Bendecido Y de bendición Y me impacta Hermano La forma En que Jacob Hermanos Muere Como Como fue El último momento De la vida De Jacob Jacob Hermano Ya estaba Muy viejo Estaba cansado Se baja Se baja Se baja De su lecho De su cama Y empieza A doblar Sus rodillas Con la última Fuerza Que le queda Y entonces Jacob Hermanos Toma una vara Que en aquel entonces Utilizaban Los peregrinos Se utilizaban Los pastores De ovejas Y esa vara Se le conoce Como el callado Y este hombre Hermano Agarra aquel callado Inclina su cabeza Y empieza A adorar a Dios Jacob Empieza A profetizar Jacob Empieza A adorar Al Señor Y yo puedo Imaginarme Porque eso es Un simbolismo Impresionante En la vida De Jacob Jacob Hermano Al tomar La vara De aquellos Peregrinos Él estaba Diciendo Que durante Su vida Había Peregrinado Pero al mismo Tiempo Estaba declarando Que Dios Lo había Pastoreado Que si en un Momento Fue una oveja Rebelde Fue una cabra Necia Él se convió En un corderito Que momento Tan maravilloso Oiga Se levanta Jacob De aquel Momento De adoración Vuelve a su Lecho Vuelve a su Cama Dobla sus Dos piernas Hermano Expira Y parte A la presencia De Dios Que forma Tan hermosa De morir No creo Yo quisiera Tener una muerte Así hermano Si hermano Si a usted Se nos diese Si se nos Concediese La oportunidad De escoger Una muerte O como morir Pues yo moriría Serviendo a Dios Que la muerte Me sorprenda Predicando de Cristo Que la muerte Me sorprenda Doblando rodillas Buscando a Dios Que la gente No diga Y de que se murió El hermano Hermano Pues andaba bien Marihuana Y se estampó Y en la rumble Tantos años Con la Biblia Bajo el sobaco Y de repente Se echó Unas caguamas Unas cervezas Y quedó bien borracho Y se lo llevó El tren A mi no me gustaría Que mi vida Acabase así Hermano Para nada Como dicen Mis hermanos Puerto Riqueños Tanto nadar Para ahogarme En la orilla Tanto andar En la balsa Y saliendo De Cuba Para Miami Para en la mera Orillita Ahogarme Como que no Verdad Tantos años En el Evangelio Tantos años Echándole ganas Tantos años Esmerándome En vivir una vida Santa sagrada Para que en el último Momento de mi vida Yo deshonre al Señor No mis hermanos Por eso digo Que Jacob Tuvo una muerte Digna Tuvo una muerte Honrosa Una muerte Hermano Donde sus últimos Momentos de vida Los dedicó En honrar Y en adorar Al Señor ¿Cuántos se quieren Morir hermanos? Después verdad Esa es otra predicación Pero así como Jacob Amén hermanos Así como Jacob También la Biblia Nos presenta hermano La vida trasvasada De un muchacho Llamado José Que precisamente Era hijo De Jacob Era el hijo Undécimo Jacob tuvo Doce hijos Hermanos Que tremendo ¿No? Familia grande No había televisión En aquel entonces Y José Era el hijo Undécimo Pero José Tenía ciertas Características José Por ejemplo Hermanos Era un muchacho Bien parecido José hermanos Tendría alrededor De entre Diecisiete Y diecinueve años Una edad muy peligrosa Y por otro lado Hermanos Tenía una unción Especial Para poder Interpretar sueños De hecho La Biblia Lo llamaba José El soñador Y aparte de eso José Hermanos Disfrutaba De un amor Desbordante De su propio Padre Jacob O sea Su padre Amaba más A José Que sus Demás hijos El mismo error Que cometen Algunos padres Al día de hoy Yo no sé Por qué Hay algunos papás Hermanos Voy a hacer Una pequeña Predicación Dentro de la Predicación Pero yo no sé Por qué Algunos papás Hermanos Como que le cargan Más el amor A un hijo Y al otro Le cargan más La mano ¿Verdad? Y eso Crea resentimientos Y eso Crea amargura No crea hermano Porque tú amas Más a un hijo Que al otro O a lo mejor Usted fue un hijo Que a lo mejor No lo amaron Tanto como a otro Y al otro Si le dieron estudios Al otro Si lo apoyaron Y al otro No vengo a abrir Heridas hermano Pero son cosas Que el día de hoy Acontecen Y Jacob Practicó Ese mal hábito De hermanos De amar más A José Ahora Ese amor Hermanos A veces Hay tanto amor Que a veces Le aplicamos A los hijos Que los mismos hijos Echan a perder Hay padres Que con tanto amor Echan a perder Los hijos Hay unos chamacos Bien malcriados Prepotentes Arrogantes Que piensan Que piensan Que el mundo No los merece Imagínense José hermano Guapo Entre 17 Y 19 años Y luego con unción Y luego su papá Que lo quiere Tanto Es más Hasta un día Hermanos Dice la Biblia Que le mandó Comprar una túnica De colores Le dio Le dio la túnica De colores Bonita Hermosa Si José viviese En este tiempo Si viviese acá En el norte de California Pudiésemos decir Que su padre Fue ahí Al Macy's O fue al Dillard's O fue al Nordstrom ¿Verdad? O al Target No sé Y le compró Una túnica De colores Nuevecita Y a sus demás hermanos Los vistió ahí Con la tienda Del Goodwill ¿Verdad? Ahí sí Esperando el 50% De descuento El día sábado Con los copones Imagínense hermano Así de diferente Así era de diferente Hermano El amor Que Jacob tenía Hacia José Y el resto De sus hijos Y eso hermano Eso Calaba fuertemente En el corazón De sus demás hermanos Oiga Porque José Se creía mucho José estaba hinchado De vanagloria Estaba hinchado De prepotencia De arrogancia Miraba a sus hermanos Como una De una condición menor Él le contaba sueños Y sus demás hermanos No se gozaban Sus demás hermanos Nomás le salió Un mito de coraje De envidia De rencor hermano Y un día Sabe que estaban Tan entristecidos Y tan amargos Que se van lejos De su casa Con el pretexto De ir a apacentar Animales de su papá Y de repente Como que Jacob Reconoce Y se acuerda Ay tengo más hijos A ver José Ve allá con tus hermanos Ve a buscarlos A ver que están haciendo Y allá va José Como Juan Camanei Con aquella túnica De colores ¿Verdad? Y allá miran Venir a José Ahí viene José Ay no Ahí viene este chamaco Prepotente Y arrogante Famparrón Y hermano No lo reciben De buena manera Lo quieren matar Sí Tuvo que intervenir Rubén Su hermano Para decir No lo maten Este muchacho Pues que hacemos Pues lo metieron En una cisterna seca Y desde ahí Vemos que Dios Empieza a trasvasar La vida de José Desde ahí Dios empieza a tratar Con ese corazón Inmaduro de José Porque José No era grande No era más grande Que sus hermanos Dios es grande Y el Señor Empezó a trabajar En el carácter Empezó a arrancar Cosas incorrectas Porque Dios Quería bendecir a José Pero quería que José Fuese de bendición Y ahí en ese pozo seco Se dio cuenta Que no era tan grande Ni importante Como él pensaba Y luego lo venden Como esclavo No lo mataron Y lo venden A unos madianitas Y luego los madianitas Lo venden como esclavo Allá en Egipto O sea Ahí va otro trasvase De Dios Y luego allá En Egipto hermano Lo compra un hombre Llamado Potifar Que resulta que era Capitán del ejército De Egipto Y llega ahí José Y a lo mejor pensó Bueno este es el propósito De Dios para mi vida Estoy bien cómodo Pero no hermano Era un tiempo de reposo Era un tiempo de reposo Así como la vasija Tranquilo No le ha pasado a usted Eso hermano Que va saliendo de una Y parece que viene Un momento así Tranquilo Tranquilo Y luego otra vez Y dice Ay señor Otra vez Señor No le eches limón A la herida Son trasvases de Dios Hermano Y ya estaba Cómodamente colocado José en la casa De Potifar Y un día Potifar Se va de la casa A trabajar Y se queda solo Y se queda Doña Potifara Y entonces Doña Potifara Quiere seducir A José Ahí empieza Otra vez El trasvase Ahí empieza Ahí una discusión Y empieza Ahí a jalonear Doña Potifara Y le dice Hágase para allá Señora Hágase para allá Señora Por favor No quiero nada Con usted Usted es mi patrón No vente para acá José Y entonces José hermano Tuvo que huir Como valiente No huyó como cobarde No 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 Para esas cosas hermano Hay que huir como valiente Y sabe que hermano Por huir como valiente Y hacer las cosas Correctamente No crea que le fue bien No crea que regresando Potifar le regaló Una medalla Un diploma Un cheque con varios heros No Lo metieron a la cárcel Otro trasvase de Dios Otro trato de Dios Lo meten injustamente A la cárcel Duró mucho tiempo Ahí en la cárcel Hermano Y a lo mejor José dijo Que está pasando Porque si me porté bien Si hice las cosas Correctamente Me está yendo mal En la vida No le estaba yendo mal En la vida Sino que Dios Estaba tratando con su vida Todo Aquellos que nos Aquellos que amamos a Dios No algunas cosas No ciertas cosas Todas las cosas Nos ayudan para bien Y de repente Llega un panadero Y llega un copero Y quedan presos En la misma cárcel Curiosamente Y empiezan a hacer amistad Ahí entre ellos tres No había Facebook En aquel entonces Entonces se hacen amigos Ahí hermano Y empiezan a platicar Empiezan a convivir Y una de esas noches Tanto el copero Como el panadero Empiezan a tener sueños Están perturbados Le confiesan ahí A José Porque no saben Que significan Esos sueños Y entonces hermano Quizá José Había pensado Que Dios Se había olvidado de él Y en ese momento Dios lo usa En ese momento Dios se manifiesta Y entonces José Empieza a traer Una interpretación De sueños Tanto para el copero Como para el panadero Sabemos que Una fue para muerte Una interpretación Fue para muerte Y otra fue para Liberación Y entonces sale El copero Fuera Libre Directo Nuevamente Trabajar con faraón Y José Hermano le dice Sabes que Copero Échame la mano Ahorita que vas Con el faraón ¿Por qué no le hablas De mí? No tengo Para el abogado Ándale Así como el primo Pancho ¿Verdad? ¿Se acuerda Del primo Pancho? Ese primo Que tú estabas En tu país Vete para acá Primo Vete para acá Para Estados Unidos Yo te voy a aliviar No te vas a tener Trajo para ti Y no No te vas Vas a ir por el vivienda Aquí te consigo No vente tú Tú Consigues para el pollero Primo Pancho Y ahí viene El otro hombre Todo ilusionado Cruzando el desierto Y cruzando el charco Y corriendo De la migra Y llega aquí A San Francisco Y anda buscando El primo Pancho Y el primo Pancho Se le desaparece Y el primo Pancho Después se hace Como que no lo conoce Y el primo Pancho Bueno pues está bien Primo No me tengo Una semana De hospedaje Aquí Y después te rasca Con las uñas Así le aplicaron A José La del primo Pancho Hermano ¿Sabe por qué? Porque el copero Bien contento Iba saliendo libre Y le dijo Está bien Ahorita en cuanto llegue Con Faraón Voy a hablar de ti Para que vengan Y te liberen Y sabe que Lo olvidaron Se olvidaron De José El mundo Olvidó a José Mi hermano Pero Dios No se había olvidado De José Probablemente José había caído En una depresión Hermano Tanto tiempo solo Y luego la gente Lo engaña La gente La despaldada Y luego piensa El hermano Que ya todo Se ha acabado En su vida Pero no estaba Todo acabado En su vida Es que Dios Lo estaba Transbasando Dios lo estaba Preparando Para cosas Mayores Y mejores Y un día Faraón Tiene un sueño Que nadie En toda la nación Tiene la capacidad De interpretar Está perturbado Y de repente Como que el copero Recuerda Ay allá Donde estaba Yo en la cárcel Recuerdo Que había Un muchacho Que trajo Una interpretación A mi sueño Pero después De tanto tiempo Y sabe Faraón Mandó traer a José Pero ya José No se presentó De una forma Así Presumida Altanera Arrogante De que él era El de la revelación De la unción El del ministerio Internacional La revelación Del segundo ángel Que choca Con la segunda piedra Del segundo río Del Del cuarto cielo Ya ves Como hay gente Que se les llena El cerebro De aire Dios nos guarde José José Se presentó Ante Faraón Como un muchacho Humilde La cárcel De Manuel Hace madurar A cualquiera Es una etapa Muy difícil Ya no se presentó Como un muchacho Inmaduro Altanero Prepotente Se presentó Como una persona Humilde Reconociendo Que era Dios Quien le daba La capacidad De interpretar Ese sueño Y sabemos Que hubo Una Interpretación De un sueño Que era De abundancia Un tiempo de abundancia De guardar De almacenar Y había Porque venían Tiempos difíciles Y así como José lo dijo Y lo interpretó Cabalmente Se cumplió Y empezó A ver Una hambruna Hermano Por Egipto Y por el resto De la tierra Y empezaron A venir A buscar Alimento A Egipto Y dentro De esa gente Que vino Buscando Desesperadamente Alimento Venían Los hermanos De José Verdad Ahorita Estamos aquí Mañana Quien sabe Así es la vida Así cambia Ahora José Tiene el sartén Por el mango Ve a entrar A sus hermanos Y los reconoce Aunque está vestido Como egipcio Él es uno de ellos Y él sabe Quienes son sus hermanos Te imaginas Teniendo el sartén Por el mango Al principio Al principio Si los quiso Encarcelar Si se quiso Vengar Pero sabes Que hermano Él ya había Sido transformado Había sido Trasvasado Que la nobleza Fue más grande Que su Rencor Y perdonó A sus hermanos Y los abrazó Y lloró Con ellos Y él entendió Que fue un propósito De Dios Al llevarlo Hasta Egipto Hermano Y finalmente José bendice A sus hermanos José bendice A su padre Lo manda a traer A Egipto Le regalan un terreno Y finca una hacienda Y empiezan a vivir Felices Ahí en Egipto Pero no podía ser Posible hermano Si no hubiese sido Trasvasado José A veces nos preguntamos ¿Por qué me está Pasando esto? ¿Por qué me está Sucediendo aquello? ¿Por qué más Que voy a la iglesia Entre más me consagro A Dios Pareciera ser Que los problemas Se multiplican No mi amado hermano Dios no se ha olvidado De ti Dios está formando Su carácter En tu vida Mire yo he sido Trasvasado hermano Yo he sido Trasvasado Mire yo soy Hijo de pastor Yo recuerdo Cuando mis padres Hermanos Empezaron a pastorear A lo mejor Al principio A lo mejor Teníamos el pensamiento Que nomás Nos poníamos En un púlpito Y miles de personas Iban a llegar No Recuerdo cuando Mis padres Empezaron a pastorear Hermanos El supervisor Los había invitado Porque nosotros Pertenecemos a una iglesia Nos congregábamos En una iglesia De mil personas Mis padres Eran los colaboradores De la pastora Y luego llega El supervisor Llega el presbítero Y le dice ¿Sabe qué hermano? Ocupamos un pastor Porque hay una iglesia Pequeña que se quedó Sin pastor Porque el pastor Se murió De un infarto A lo mejor A lo mejor Los miembros Mataron de un infarto Al pobre pastor No lo sé ¿Verdad? El asunto Que a mi mamá Y a mi papá Los mandaron A pastorear A aquel lugar Y ese lugar Nada más Quedaban tres personas Me acuerdo bien Tres personas De una iglesia De miles O de cientos Llegar a un lugar Donde había tres personas Y una de esas personas Era apostólica Y luego la otra Era bautista Ahí si se cumple El dicho mexicano Que dice Pueblo chico Infierno grande Porque hermano Nos hicieron La vida de cuadritos Oye Si nosotros Agarramos el pandero El bautista Pegaba de gritos Que éramos unos Desordenados Y si hablamos En lengua No pues cuidado Hermano Y luego si mi mamá Dirigía el culto Si predicaba El apostólico Pegaba de gritos Imagínate hermano Pueblo chico Infierno grande Pero el Señor Empezó a moldearnos El Señor Empezó a tratar Con nosotros Empezó a trasvasarnos Empezó a quitarnos Nuestras áreas De seguridad Para hacernos Entender Y enseñarnos De que Él Quien llama Él los sostiene Capacita Abre puertas Dios Hermano Honra a los que le honran Y yo Un momento hermano Que nos quedamos solos Porque estos canallas Hermano Hay unas ovejas Que son bien canallas Dejaron de diez más Con la intención De que el pastor No aguantara La presión económica Y saliera huyendo Hay canallas Hermano Yo ahora entiendo Que no hay ovejas Hay abejas Hermano Y tiran El El guijón Bien envenenado Hermano Nos quedamos solos Hermano Mi familia Mi mamá Mi papá Mi hermano Y yo Nada más Y era un día Miércoles Y era la hora Del culto Y eran las seis De la tarde Era la hora Del inicio Y no había nadie Hermano Y yo me tocaba Dirigir Y le dije Papá Papá Nos esperamos Un ratito más A ver quien llega No, no, no Tú arráncate A las seis No, pero papá Mira Están las puras Bancas Solas Pues arráncate Con las puras Bancas Solas Y me subí Al púlpito Hermano Y le dije Dios les bendiga Hermanas Bancas Vamos a alabar Al Señor Oiga Hasta ese punto Llegamos O sea Dios Trasvasándonos Dios Llevándonos De un lugar A otro Oye hermano Y hubo un punto Crítico Nosotros Hermano Tuvimos El punto En que no teníamos Ni para comer Llegó un momento De prueba Teníamos que salir A predicar Porque en México Es muy común Hacer cultos En los barrios Salir a las colonias A repartir folletos Y con un megáfono Y con una guitarra Y hacer cultos En la calle Oye hermano Y con una tremenda hambre No teníamos dinero Mi papá Había dejado Su trabajo secular Por dedicarse El tiempo completo A la obra Y su esposa Y sus hijos Con mucha hambre De varios días Tenemos que tomar agua Hermano Y acostarnos A dormir Para que se nos olvidara Comer Si Tu te ríes Pero yo llore Es duro hermano Es duro Es duro Es difícil hermano Que tu le dices Dios es bueno Y Dios es poderoso Y Dios suple necesidades Y por dentro hermano Con mucha hambre Llegó un momento Que mi papá Hermano Tuvo que ir a un bote De basura Para buscar comida Para buscar desperdicio Si un día yo comí De un bote de basura Comí de una bolsa De desperdicio Mi familia y yo hermano Tuvimos que irnos Al patio De mi casa Y ahí mi padre Ahí llorando Empezó a quitarle Los pellejos feos A ese trozo De comida A esos pedazos Que quedan De los cueritos Del sebo De la carne Que la gente come Eso un día yo comí Yo recuerdo Que mi papá Estaba llorando Ahí en el patio De la casa No lo escuché Renegar de Dios Se los confieso Pero me impactó Mucho que yo Al acercarme a él Y a querer Abrazar a mi papá Yo escucho Que mi papá Está cantando Una canción Que dice Mi corazón Entona una canción Cuán grande Es él Cuán grande Es él Oye hermano Yo ese día Probé La mejor comida De mi vida Por eso Todo lo que hoy Tengo Todo lo que hoy Puedo hacer hermano Yo no puedo Presumir Que yo lo logré Con mis méritos Ha sido Dios Ha sido Dios Hermanos El que ha Estado Sosteniéndonos La vida de mi esposa La vida de mi hija Dios nos ha bendecido Pero que pasaría Hermano Que pasaría Si no hubiese Pasado Esos trasvases A lo mejor Fue un muchacho Orgulloso Altivo Vanidoso Arrogante Pero el día de hoy Yo puedo reconocer Que él es grande Todo lo que tengo Hermano Mire ahora En el mes de julio Se me venció la visa Fui al consulado A renovar la visa Llevaba un puñón De papeles Y cosas Que iba a decir Y resulta Que no me llevó Ni cinco minutos La cita Me tomó Unas huellas Unas fotos Y váyase Porque le va a llegar Su visa Y a domicilio Y pagado Todo el asunto Y uno dice Señor Tú eres Tú eres el que está En el asunto Tú eres el que está En el asunto Oiga mi amado Hermano Por ese motivo Tú en esta noche Tú no puedes estar Sufriendo Y estar llorando Y estar lamentándote Diciendo ¿Por qué me está Pasando esto a mí? Mira Yo le voy a decir Una cosa Y con esto Voy a terminar Mis amados Mire No importa hermano Que este jueves No tengas para el pavo Si lo tienes a él Lo tienes todo Hay gente que se mortifica Mire Mire Mi esposa No me va a dejar mentir En estos días Hemos escuchado Gente que se anda Peleando por teléfono Que el pavo Y que los espárragos Y que el pa Y que no sé qué tanto Y peleándose por teléfono Y mi esposa me dice Irá Irá nomás A esta gente Que anda aquí En el supermercado Está más preocupada Por el guajolote Que por dar gracias Se olvidan de lo esencial Si no tienes pavo hermano No importa Tenemos a Cristo Reúne a tus hijos Reúne a tu parentela Y en tu mes Y denle gracias a Dios Por lo que tienen Y por lo que no tienen Si estás ahorita Atribulado Si estás ahorita Concojado Si estás ahorita Desesperado Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Porque eso te indica De que Dios Está trabajando en ti Eso indica De que Dios Te está trasvasando Dios te está tratando Con tu carácter Dios está trabajando Con tu fe Dios está trabajando Con tu convicción bíblica Dios está trabajando Con cada uno de nosotros Porque Dios No quiere Que estemos quietos Como Moab Que estuvo quieto Desde su juventud Y que estuvo En su reposo Estuvo con el mismo sabor Y con el mismo olor Dios no quiere Que seas igual Dios quiere convertirte Varón en un hombre Conforme a su corazón Dios quiere convertirte Mi hermana En una mujer Conforme a su corazón Eso es lo lindo De las pruebas Eso es lo lindo De las luchas Que las pruebas Y las luchas Nos hacen ver Los frágiles que somos Las luchas Y las pruebas Nos llevan a entender Hermano Que por más dinero Que tú tengas Si tienes un cáncer Fulminante y terminal No te sirve de nada Tú no vas a poder Valorizar la paz de Dios Hasta que no te encuentras En un problema legal Tú no vas a poder Valorizar a tu familia Hasta que no estás Al borde de un divorcio Tú no vas a poder Valorizar hermano La bendición de trabajar Hasta que tienes tiempo desempleado O te quedas hermano enfermo Y esa enfermedad Te incapacita para trabajar Hermano Tú tienes que ser agradecido Por todo lo que tienes Hay gente que se desespera Que porque no tiene para el pavo ¿Qué importa? Si lo tienes a él Lo tienes todo Y porque en esta noche Hermano Antes de entregarle lugar A la sierva Porque en esta noche No darle gracias a Dios Porque estamos en el proceso De Dios Dios está queriendo Arrancar cosas negativas De tu vida Dios quiere procesar Tu corazón Dios quiere obrar En tus pensamientos En tus sentimientos Dios quiere transformarte Dios quiere quitar Esa corrupción Que probablemente vivió Y se anidó En el corazón de Jacob Dios quiere bendecirte Pero hacerte una persona De bendición Pero quizás En este momento Así no le eres útil Al Señor Y por tal motivo El Señor está Enviando esos trasvases El escultor Está tirando esos golpes Que pareciera ser Golpes mortales Golpes fulminantes Pero el Señor No se deleita En verte sufrir Ni llorar No El Señor está trabajando en ti Él está formando Y forjando tu carácter ¿Por qué en esta noche No te pones de pie? ¿Por qué en esta noche No venimos al altar? ¿Por qué en esta noche No doblas rodillas Y le dices Señor Aquí está mi vida Fórmame Transformame Haz lo que tengas que hacer Soberano Dios ¡Vamos! 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 ¿Cómo podré pagar lo que hiciste por mí? Nunca podré olvidar tu vida diste por mí Llenaste mi soledad, me diste esperanza y paz Ya no deseaba vivir, tu luz brilla hoy en mí